¡Sigue! 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 ¡Arriba! ¡Feliz, pres! ¡Pres, pres, pres! ¡Vale! 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 En el balón hay una intensidad muy alta, con balón hay momentos que no todo va rápido. Cuando llegan a las alejadas a veces pueden parar. ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale 20! ¡Dale 20! ¡Ya están colocadas! ¡Otra! ¡Otra! ¡Cara! ¡Bien! ¡Gira! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos en el tirón! ¡Claro más de lado! ¡Rojo y azul! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ah! ¡Quita! ¡Muy fuera! ¡Calma! ¡Bien! 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 ¡Bien!